Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Alejandro? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, hoy tenemos un programa a pedido casi diría. Sí, estamos contestando a una de esas solicitudes de antaño casi. Hay un suscriptor del canal que nos propuso una poeta, Claudia Lars, a la cual ni Alejandro ni yo conocíamos, nobleza obliga, y nos pusimos a investigar. Nos pusimos a investigar, leímos todo lo que encontramos en internet. Que no fue mucho, lamentablemente. Encontramos mucha poesía, no demasiada crítica, buscamos libros acá en la Argentina y no encontramos ni en usados, ni en nuevos. De hecho, los pocos ejemplares que pude ver yo a la venta en internet, tenían precio en euros. Lamentablemente a mí se me acabaron los euros que tenía, así que no pude comprarlo. Pero descubrimos que es una poeta muy interesante, tiene unas poesías muy bellas, que es muy valorada en su tierra. Ahora vamos a contar un poquito de su historia, que es poco conocida acá, y tal vez es interesante que quienes escuchan este programa y no la conocen, bueno, puedan, aunque sea a través de internet, incursionar en la poesía de Claudia. Sí, porque además quizás en otros países sí se consigan con más facilidad los ejemplares. ¿Y ya dijimos el nombre? Claudia Lars, pero ese es su nombre poético. Exactamente, sí, ese es su nombre de fantasía, su seudónimo, porque el verdadero nombre es Margarita del Carmen Brannon Vega. Pero ella firma toda su obra completa como Claudia Lars y de hecho así se la conoce. Es verdad. Y aprovecho, antes de que avancemos, si alguien tiene en su poder algún PDF de los libros de Claudia nos facilitaría mucho, estamos haciendo ya programa, pero agradeceríamos que nos faciliten esos textos porque la verdad tiene cosas muy buenas esta poeta y fue todo un descubrimiento. No recordamos quién nos hizo la recomendación en su momento porque nosotros tenemos un cuadernito donde anotamos todos los pedidos que tenemos, que son varios, cuaderno que de hecho estamos usando ahora como trípode para grabar y no anotamos el suscriptor, pero agradecemos desde ya, él o ella sabrá. Esperemos que escuche este programa. Así es. Bueno, Claudia nació terminando el siglo 1899. Así es. Bueno, la centuria en realidad, el siglo, la centuria. Ahí a la par de García Lorca, de Borges, todos esos autores que... Tuve una vida larga, vivió 75 años, ella nació en El Salvador. Sí. Que nosotros en principio nos habíamos confundido porque decían las fuentes que había nacido en Armenia, pero Armenia es una localidad de... Lo tenemos anotado acá, Son Sonate, en El Salvador. Y pensábamos que era armenia, pero que había fallecido en El Salvador, no. No vivió toda la vida allí, estuvo un tiempo en Estados Unidos, de hecho allí conoce a su primer marido. Sí. En Estados Unidos. Cuyo nombre es Leroy Beers. ¿Con quién tiene su único hijo? También llamado Leroy Beers, pero Beers Branon, con los dos apellidos. Es un matrimonio breve, corto, se separan, se divorcian. Posteriormente ella va a tener otra pareja, otro matrimonio, del cual no tiene hijos. Y toda su vida estuvo dedicada a la creación poética. Y también en la difusión, ella fue encargada de difundir la cultura de El Salvador, trabajó en distintos organismos oficiales en relación a la cultura. Y siempre fue muy valorada como la poeta de ese país. Sí, que se la coloca, de hecho, a la par de Gabriela Mistral, de Alfonsín Astorni. Es decir, es muy relevante, y lo dirán mejor los salvadoreños, si hay alguno que está viendo este video. Pero, lamentablemente acá, por lo menos nosotros, no la conocíamos, o no está muy presente en el ámbito académico argentino tampoco. Tiene una primera etapa más relacionada con una poesía más rigurosa en cuanto a lo formal. Tiene toda una producción en relación a una poesía infantil. Y una segunda etapa, tal vez de madurez, donde se despega un poquito de las formas y innova en otros tipos de versos, no solamente sonetos, como hacía en su momento, o solamente una rima totalmente cuidada, sino hace verso libre. Y en ambas, creo que en ambos periodos, se encuentran producciones realmente notables. Yo elegí dos, Alejandro. Un último comentario acá. Incursionó también en la prosa. Yo no lo pude conseguir, por supuesto, en PDF ni en ningún formato, pero sí encontré en YouTube un video donde se lee un texto narrativo escrito por ellas. No recuerdo ahora el título, no sé si era Tierra de Infancia o algo por el estilo, pero era a modo de novela o cuentos. No lo sé porque era la lectura de una persona, pero también incursionó en otro género. ¿Con qué vamos a empezar, salir? Mirá, yo elegí dos, pero yo sé que vos tenés ahí uno que nos podría servir un poquito como la poética, ¿no? Sí, tengo uno que viene... Tenemos esta costumbre de iniciar con algún poema que el poeta mismo defina como su poética, como para arrancar conociendo cómo se define a sí mismo el poeta. Así es. Perdón por el mate, pero yo estoy merendando, por lo menos. Bien, el texto se titula Poeta Soy, no podría tener otro título, de hecho. Es un soneto, la mayoría de los textos que encontramos de Claudia Lars son sonetos que la verdad están escritos con una maestría destacable. Vamos a la lectura y después a marcar todo lo que conlleva. Poeta Soy. Dolor del mundo entero que en mi dolor estalla. Hambre y sed de justicia que se vuelven locura. Ansia de un bien mayor que el esfuerzo apresura. Voluntad que me obliga a ganar la batalla. Sueño de toda mente que en mi mente avasalla. Miel de amor que en el pecho es río de dulzura. Verso de toda lengua que mi verso murmura. Miseria de la vida que mi vergüenza calla. Poeta soy y vengo por Dios mismo escogida. A soltar en el viento mi canto de belleza. A vivir con más alto sentido de nobleza. A buscar en la sombra la verdad escondida. Y las fuerzas eternas que rigen el destino. Han de volverme polvo si equivoco el camino. Bien. Contundente. Está muy bien estructurado. Vamos a ir verso a verso. Comienza diciendo dolor del mundo entero que en mi dolor estalla. Y es algo que se va a marcar un par de veces en el poema. Es decir, el título es Poeta Soy. Así que va a escribir desde ese lugar. Desde la tarea del poeta o de la poeta. Que en este caso podríamos decir que el poeta aparece como... De hecho yo me lo anoté acá. La palabra no sé si es la indicada. Pero es como una especie de exclusa de lo que todos viven. Es decir, el canal por el que se va a purgar lo malo. Y a transmitir también lo bueno. Pero que tiene que ver con todos. No es una cosa individual la tarea del poeta. Sino que tiene cierta... No sé si la palabra es utilidad. Pero trae cierto beneficio al común de la gente. Por eso dolor del mundo entero que en mi dolor estalla. A través del dolor del poeta se expresa el dolor del mundo. Es algo así como... Esto recuerdo que me lo dijo Sebastián alguna vez sobre Edipo. En Edipo están todos los hombres. El dolor de todos los hombres está en el dolor de un personaje o de un hombre en la tragedia. Hambre y sed de justicia que se vuelven locura. Y la locura se relaciona mucho con la poesía. Esto ya lo hemos dicho un montón de veces. Hambre y sed de justicia. Es decir, ante la imposibilidad de ese deseo de equilibrio, de balance, de bienestar, viene la locura. Por eso ese deseo se vuelve locura al no poder cumplirse. Ansia de un bien mayor que el esfuerzo apresura. El bien mayor, la poesía, la expresión de lo inexpresable. Voluntad que me obliga a ganar la batalla. Y la poesía también acá apuesta como una tarea que tiene que ganarse. No hay otro camino posible. La poesía tiene que expresarse, tiene que ser y tiene que salir victoriosa. Avanzando dice, sueño de toda mente que mi mente avasalla. Se replica, ¿no? Es decir, todos o todo el mundo en el poeta. Miel de amor que en el pecho es río de dulzura. Lo bello también hay expresado. Y este es interesante. Verso de toda lengua que mi verso murmura. Es el lenguaje de la poesía que logra expresar lo que todos intentamos expresar de alguna manera. Es el verso de toda lengua que mi verso murmura. En la lengua, en el verso que escribe la poeta, están todos los versos, todas las lenguas. Sí, también se puede pensar en ese verso de la poeta como un verso en particular de todos los versos de la lengua. Que es también un lugar bastante común en la definición de la poesía que hacen los propios autores. Entender su poesía como una concreción de algo superior que es la poesía en sí. Que no es su poesía solamente, sino que es esa forma de expresión, esa belleza que supera al poeta mismo. Una de las múltiples formas que tratan de manifestar el mismo ente, la misma idea. Miseria de la vida que mi vergüenza calla. Podemos pensar que, bueno, se canta lo bello también. Aunque es una poeta, Claudia Lars, que canta también a lo que no es bello, a lo triste. Poeta soy y vengo por Dios mismo escogida. Si pensamos la poesía como un deber sagrado. Y ojo, acá no es que estamos diciendo que Claudia Lars se creó una mensajera de Dios. Ningún poeta, bueno, hay varios que sí. Pero la idea es que el poeta no se cree un mensajero divino, sino que la poesía tiene tal peso que se la puede considerar como una especie de deber sagrado. A soltar en el viento mi canto de belleza, a vivir con más alto sentido de nobleza. A buscar en la sombra, y este es muy bueno, a buscar en la sombra la verdad escondida. La poesía como revelación está ahí, y como un camino también para el conocimiento. Y termina con estos dos versos, que también son excelentes. Y las fuerzas eternas que rigen el destino han de volverme polvo si equivoco el camino. Es una tarea de vida o muerte. Y es una misión. Así es. Es una misión encomendada. No puede no hacerla porque se volvería polvo. Sí, y no puede fallar, además. Creo que esto expresa lo que es la poesía, para Claudia Lerzi. Bueno, yo, Alejandro, tengo un primer poema que se llama Espejo, que también es un soneto. No vamos a leer todos sonetos, pero este también es un soneto. Les recordamos a los suscriptores que un soneto es un poema que tiene cuatro estrofas. Dos cuartetos, dos tercetos, y tiene también una métrica y una rima bastante cuidada. ¿Sí? Y dice así. Espejo. Miré a la dulce niña del pasado, con piel ansiosa y con el ojo puro, dibujando su forma contra el muro, donde el amor la había equivocado. Era yo misma, cuerpo ya olvidado, gesto de ayer y corazón seguro. Simple inocencia en el afán oscuro y secreto del canto inaugurado. Estaba allí, casual y sensitiva, dueña del dardo y la manzana viva. Entré mula quietud y extraño aliento. Toqué su falda de verger y danza, entré en el corazón de la esperanza y recogí el engaño del momento. Bueno, espejo. Sí. Es un mirarse a sí mismo, ¿no? Es encontrarse con ella misma de niña. Dice, miré a la dulce niña del pasado. Es un espejo en donde ella se refleja en su niñez. ¿Quién fue el ceo? La piel ansiosa, el ojo puro, esa frescura de la infancia. Dibujando su forma contra el muro donde el amor la había equivocado. O sea, donde aún no había encontrado ese verdadero amor, ¿no? Esta niña que busca el amor y aún no lo ha encontrado. Quizá hubo un desencuentro, alguna ruptura. Dice, era yo misma. O sea, ahí se descubre como ella misma, esa niña que ha perdido el amor o a la cual el amor no ha encontrado. Era yo misma. Cuerpo yo olvidado. O sea, ya no recordaba cómo era su cuerpo de niña. Gesto de ayer y corazón seguro. Simple inocencia en el afán oscuro y secreto del canto inaugurado. O sea, esa inocencia infantil, ese comienzo, ese iniciar la palabra, iniciar el canto. Estaba allí, o sea, se vuelve a encontrar. Casual y sensitiva. Dueña del dardo y la manzana viva. O sea, dueña de lo que va a pasar, ¿no? Del destino, tal vez. Sí, sí. Entré mula quietud y extraño aliento. O sea, con algo muy vital. Toqué su falda de vergel y danza. O sea, se encuentra con esa imagen de ella, de la infancia. Pero se encuentra también físicamente. Toqué su falda de vergel y danza. Entré en el corazón de la esperanza. O sea, en esa esperanza de joven que encuentra en esa imagen. Y recogí el engaño del momento. O sea, en este presente donde escribe el yo poético, encuentra, ve el engaño de esa infancia. Claro. O sea, entiendo que este final tiene un tinte amargo. Claro. No sé cómo lo dijo José Alejandro. Sí, pasado el tiempo entiende lo que sucedió en ese momento de inocencia. Porque entré en el corazón de la esperanza. O sea, va describiendo esa niña, esa frescura. Está bien, con un amor equivocado, pero que es sensitiva, que es casual. Entré en el corazón donde está la esperanza, ese corazón infantil. Y recogí el engaño del momento. O sea, en ese momento había un engaño que evidentemente ella de niña no veía. Así es. Espejamos. Y que además la palabra recogí podría ser como comprendí ahora. Claro. Lo que había sucedido. O también la posibilidad de casi algo borgiano, ¿no? De ir al yo del pasado y extraerlo. Es decir, esto no va a suceder. Puede ser. Pero sí, es muy bueno. Puede ser. Muy lindo. Sí. Para seguir, hay una serie de sonetos que tiene Claudia Lars que se llaman Sonetos del Arcángel. Son más o menos siete, ocho. Yo tengo acá separado el número seis. Que dice así. Claudia Lars tiene como muchos poemas de corte espiritual. Aunque por lo poco que pude encontrar de ella, no era una persona precisamente religiosa. Sí espiritual, pero no era practicante en todo el sentido. Sonetos del Arcángel. Te elevo sobre el mundo y el ensueño. Escultura de luz, de aroma y canto. Ala impaciente, roce de tu manto. Tácito y puro en vida y en diseño. Te sostiene mi verso, tan pequeño. Piedra de espuma, base del encanto. Y en vigilias y vórtices de llanto, siervas hoy al servicio de mi dueño. Toda belleza en ti dobla su gracia. Toda gracia precisa sus virtudes. Toda virtud aumenta su eficacia. Se alza de mi verdad tu nombre fuerte. Y en espacio de soles y laudes, quiebra el ángulo frío de la muerte. A mí, yo cuando lo leí por primera vez, creo que no lo había visto con el título. Lo vi en alguna página, en algún sitio de internet. Pensé que era un soneto dedicado a alguna pareja. Por esta cuestión de toda belleza en ti dobla su gracia. Después lo puse en contexto con el título. Y me recordó a estos poemas de los místicos. De poner a Dios como si fuese el amado. El amado en el amado transformada. Esa cuestión de San Juan de la Cruz. Todo ese tipo de poemas. Que conectan el amor por Dios como el amor por la pareja. Y bueno, si el título es Sonetos del Arcángel. Se ve acá la descripción de lo divino. De la divinidad. Te leo sobre el mundo y en el sueño. Escultura de luz, de aroma y canto. Ahí hay una imagen que me parece genial. O sea, es una escultura de luz. Justo que el otro día estuvimos hablando de imágenes y metáforas. De aroma y canto. Es decir, todo eso. La perfección manifestada en esos elementos. A la impaciente arroces de tu manto. Tácito y puro en vida y en diseño. También, ¿no? Tácito y puro. Es decir, está pero no está. Y puro en vida y diseño. O sea, tanto lo vivo como lo perfecto. Te sostiene, y este es bueno. Te sostiene mi verso tan pequeño. Es decir, el verso lo eleva. Si lo eleva lo está sosteniendo. Pero el verso es pequeño. Si bien dijimos recién que la poesía era un deber sagrado, una tarea sagrada, es pequeña frente a lo que se está manifestando acá, frente a lo que se está expresando. Pero sin embargo sostiene. Es así. Piedra de espuma a base del encanto y en vigilias y vórtices de llanto, ciervas hoy al servicio de mi dueño. La cuestión de la sonoridad ahí es hermosa, es muy bella. Y este verso sí es innegable que lo lleva uno a los místicos. A los místicos, totalmente. Esa relación casi amorosa con lo divino. Sí, sí, y de someterse a lo divino. Y la S, no ciervas hoy al servicio de mi dueño. Me encanta. Y después viene el primer terceto. Toda belleza en ti dobla su gracia. Toda gracia precisa sus virtudes. Toda virtud aumenta su eficacia. Como que se van concatenando las cuestiones acá. Pero toda belleza en ti dobla su gracia. Es decir, lo que puede ser bello, la manifestación de lo bello, en este arcángel, en el receptor de este poema, dobla su gracia. Es decir, lo que es hermoso es doblemente hermoso. Toda gracia precisa sus virtudes y toda virtud aumenta su eficacia. Esta manifestación potencia. De la perfección. Claro, potencia la perfección incluso. Se alza de mi verdad tu nombre fuerte. El nombre es como algo importante. Y en espacio de soles y laudes quiebra el ángulo frío de la muerte. Es decir, vence a la muerte el nombre del arcángel. Me parece genial. O sea, una manifestación en palabras de qué es lo divino. O de cómo es la experiencia frente a lo sagrado. Esa experiencia mística. Hermoso. Bueno, yo tengo aquí otro tipo de poema. Ya no es un soneto. Este pertenece a un libro que se llama Sobre Rosas y Hombres. Y es un poquito más extenso. Se titula Es cierto que llegaste de tu arrojo. Y lo leo primero. Es cierto que llegaste de tu arrojo hasta mi cuerpo dulce y sorprendido. Amor había estado entre mis lágrimas, nunca en la oscuridad de mis raíces. Llegaste con tu incendio sobre el agua, con tu pecho de sal y tu camisa. Yo habitaba el solar de los recuerdos y era mi corazón como una isla. De pronto te miré, dándome el mundo, sin más poder que tu bandera libre. ¿Qué arboleda lloraba en tu silencio y qué historia de oleajes en tus heridas? Sudoroso de fuerza y de trayecto, íntimo del adiós y del peligro. En mi suave verano por las rosas fuiste cálidamente precedido. Yo adivinaba los secretos gajos y el hondo valle más que paraíso. Todo el horario de palomas súbitas, todo el abrazo de mi propio abismo. Pero la tierra no me aprisionaba con el nudo caliente de sus limos. Era del sueño como flor de nubes y era del aire como golondrina. Alarmó mi quietud aquel llamarme, aquella fuerza tuya detenida. ¿Cómo negar que en el convulso encuentro tuve la luz terrible y la vestisca? ¿Qué importa que tu rosa nos dejara tan solo su aromado torbellino y que perdure en el correr del tiempo el corazón punzante de la espina? Hablaré de mi suelo poderoso, de la angustia, la sangre y el olvido. Tendré un país dorado en la memoria y en la frente un camino de cenizas. Muy bueno. Y además se sale esta estructura del soneto. Sí, sale la estructura del soneto. Y la temática me parece que también es bastante diferente. Hay un encuentro que va avanzando hacia algo tal vez más social, ¿no? Encontrarse con su tierra, con su país. Vayámonos recorriendo un poquito. Sí. Es cierto que llegaste de tu arrojo. O sea, retoma el título y hay un yo poético que le habla a un tú que estás llegando. ¿Desde qué lugar? Desde el arrojo, desde la valentía, desde lanzarse. Del coraje. Del coraje. Hasta mi cuerpo dulce y sorprendido. Amor había estado entre mis lágrimas, nunca en la oscuridad de mis raíces. O bien, había vivido el amor. Tal vez más superficialmente. Entre mis lágrimas, pero nunca en las raíces. En lo profundo. Exacto. En lo profundo. Hasta ese momento. Insiste. Llegaste con tu incendio sobre el agua. Fíjense la antítesis, ¿no? Llegaste con tu incendio sobre el agua. O sea, logrando lo imposible. Con tu pecho de sal y tu camisa. Vital. Muy vital. Yo habitaba el solar de los recuerdos. O sea, estaba en otra situación. No estaba en el presente. No me importaba. Claro. Y era mi corazón como una isla. O sea, estaba aislada. Estaba en el recuerdo, ¿no? No estaba conectada. De pronto, acá es casi narrativo el poema. De pronto te miré. Dándome el mundo. Sin más poder que tu bandera libre. ¿Sí? De pronto te miré. Y acá empezamos a pensar, ¿a quién miro? ¿Quién es ese amado? Dándome el mundo, ella que estaba en una isla. Sin más poder que tu bandera libre. Y acá empieza a mostrar. A dejar ahí pistas. Claro, ¿no? La bandera libre. ¿Qué arboleda lloraba en tu silencio? ¿Qué historia de oleaje en tus heridas? Se pregunta, ¿no? ¿Qué hay detrás de esa bandera libre? Sudoroso de fuerza y de trayecto, íntimo de la diosa y del peligro, en mi suave verano por las rosas, fuiste cálidamente precedido. O sea, primero llegó este amado. Y la encontró desprotegida en el verano, en las rosas. O sea, casi en la cosa un poco más superficial, ¿no? Sí. Yo adivinaba los secretos gajos y el hondo valle, más que paraíso. O sea, ella iba encontrando, o yo poético, mejor dicho, ¿no? Iba encontrando los secretos que estaban en ese amado, que son los paisajes, ¿no? Porque el amado se va construyendo ya como un espacio. Sí. Todo el horario de palomas súbitas, todo el abrazo en el propio abismo. O sea, las palomas, lo natural y su propio abrazo, unidos. Pero la tierra no me aprisionaba con el nudo caliente de sus limos. No me sentía asfixiada por ese terruño, por esa... Era del sueño, era del sueño como flor de nubes, era del aire como golondrina. Se siente libre. Era del sueño, era del aire. ¿Sí? Y lo compara con las nubes y con la golondrina. Esa sensación de libertad. No como la isla, que la isla es en sí. Una especie de encierro al aire libre, porque no hay salida en una isla. Acá no. Le trajo el mundo, lo dijo antes. Le trajo el mundo. Alarmó mi quietud aquel llamarme. O sea, esa quietud, ese estar aislada, ese estar en sus recuerdos. Hubo un llamado. Alarmó mi quietud aquel llamarme. Aquella fuerza tuya detenida. Ese amor que encontró, ese tú lleno de vida, de fuerza, de libertad, la llamó, ¿no? Sí. ¿Cómo negar que en el convulso encuentro tuve la luz terrible y la ventisca? Tampoco niega que fue difícil encontrar ese amor. Que ya se va estructurando como ese amor a la patria, en el fondo. Claro. ¿Qué importa que tu rosa nos dejara tan solo su aromado torbellino? Y que perdure en el correr del tiempo el corazón punzante de la espina. O sea, ¿qué importa que haya dolor? ¿No? Que quede solamente la espina. Que quede solamente el aroma. El aroma, no el arroz en sí. No, el arroz. Que quede. Y acá, bueno, cierra el poema. Hablaré de mi suelo poderoso. De la angustia, la sangre y el olvido. O sea, después de haber encontrado su patria, este encuentro amoroso, hablaré de mi suelo poderoso, de la angustia, de la sangre y el olvido. Tendré un país dorado en la memoria. O sea, esa memoria en la cual vivía antes, ahora es su país. Y en la frente, un camino de cenizas. O sea, un camino de reconstrucción. Claro. Casi de luto. De luto, si se quiere. Una temática completamente diferente. Sí, sí, es completamente diferente. Está muy bien. Me gustó. Además es otra forma. Otra forma también. Para terminar, podríamos estar... Si bien encontramos poco, lo poco que encontramos es muy bueno. Tiene esa característica esta poeta. Yo voy a ir con un poema que se llama Algo sobre la muerte. La muerte, que es un poco la disposición que tiene frente a la muerte, Claudia Larson. Algo sobre la muerte. La muerte, tan segura y verdadera, llega en silencio cuando está segura que ha de llevarnos a su casa oscura y nos lleva de pronto a su manera. No tengo miedo, ¿no? Mi vida entera fue lúcida experiencia en aventura. De un tiempo de dulzura y amargura que debe terminar cuando yo muera. Qué ardiente corazón el que he tenido. Qué guirnalda de amores me ha ceñido. Qué fino lenguaje he derramado. Si la muerte me llama, iré obediente, dándole el pedacito de mi frente, donde he de hallar descanso bien ganado. Es corto, es sencillo y es conciso también. No sobra ninguna palabra para mí. La muerte tan segura y verdadera, es decir, es algo cierto, es algo que va a suceder a todos porque es la tragedia final del ser humano y la muerte, llega en silencio sin avisar cuando está segura que ha de llevarnos a su casa oscura. Es decir, la muerte llega cuando tiene que llegar y nos lleva de pronto a su manera. Ahí no decidimos nosotros. La muerte decide, nos encuentra y nos lleva a sus dominios. No tengo miedo, no, dice, ¿no? Es decir, se plantea serena frente a la muerte, pero por lo siguiente. Mi vida entera fue lúcida experiencia en aventura de un tiempo de dulzura y amargura que debe terminar cuando yo muera. Es decir, la vida como un conjunto de experiencias que son dulces, son amargas, es decir, hay de todo, hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero es importante el último verso de ese cuarteto que dice que debe terminar cuando yo muera. Es decir, es inevitable. Sí, porque la vida eterna no tendría sentido. En algún punto tiene que terminar la vida. Vivir para siempre y eso también, bueno, es una temática también borgiana, si hay referencias acá. Es decir, el que vive para siempre, vive todo y ya en un punto no tiene sentido. Lo bello de la vida es que se acaba también. Y sigue diciendo, qué ardiente corazón el que he tenido. Es decir, lleno de vida. Quiero decir, una mujer de sangre, con su carácter que, de hecho, lo hemos escuchado por ahí, era una mujer de carácter. Qué guirnalda de amores me ha ceñido, qué fino lenguaje he derramado. Es decir, estuvo el amor, estuvo la pasión y estuvo el lenguaje también. Qué fino lenguaje he derramado. O sea, está satisfecha de su vida. Así es, y hasta de su obra podríamos decir, ¿no? Fino lenguaje. Si la muerte me llama, iré obediente, dándole el pedacito de mi frente, donde he de hallar descanso bien ganado. Está en paz. Así es, sí. Frente a la muerte, la paz, la tranquilidad de saber que se va contenta o satisfecha con lo que hizo. No sé de qué año es este poema. No me sorprendería que sea de sus últimos años, porque pareciera eso, ¿no? Como una especie de declaración frente a la vida y la muerte. Pero bueno, no hay nada que agregar. Está todo hecho. Como digo, no sobra una sola palabra en este poema. Bueno, a conocer a Claudia Lars. A investigar. A conocer a nuestro camino. Búsquenla, leanla. Y que no la conoce, y que la conoce, bueno, a seguir ahondando en ella y a leer poesía. Y si encuentran algo de ella, nos lo mandan, que estaremos agradecidos. Nos vemos en el próximo Verso a Verso. Chao. Chao.